Bueno, pues primero hemos abierto lo que es la aplicación de Dilim, si es que se llama aplicación, y hemos querido diseñar una actividad, pero para ello hemos tenido que utilizar imágenes y sonidos, los hemos tenido que guardar en una carpeta para tenerlos a mano a la hora de diseñar la actividad. Luego lo que hemos hecho ha sido reunir en una carpeta, en el ordenador local, todos los elementos que necesitamos utilizar luego en Edilin. Los seres de propiedades, y hemos puesto un fondo, una barra, bueno, colores, colores para el fondo de página, y le hemos puesto también las etiquetas de aciertos y fallos. Para darle el visto bueno y comprobar que te puede hacer. El programa cerráis, le dais a X, y ahora tenéis que entrar con el icono de Dilim, con el icono volver a entrar al programa. Una vez que estáis ahí, no le dais a nuevo, porque no vais a hacer un ejercicio nuevo, sino vais a recuperar el ejercicio o vais a completar el ejercicio que teníais. Le dais a abrir. Y donde habéis guardado antes, cuando nos ha dicho que guardemos, yo lo tengo guardado en un escritorio, en la carpeta que le hemos llamado, yo le llamo Frogai Dilim, entonces tengo ahí un archivo que le llama LIME, Grupo Interactivo, punto LIME, porque yo le llamo Grupo Interactivo. Entonces, abrís y entréis ya directamente en el trabajo que hemos estado haciendo hasta ahora, es decir, las propiedades que teníamos ya establecidas con sonido y con color, y las páginas, en este caso yo tengo dos páginas, la 1 y la 2. ¡Gracias! ¡Gracias!